Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro No te calles, escrito por 6 actores y vamos con la review. Bueno, este es un libro editado por Nube de Tinta y que tiene 6 relatos cortos de Javier Roscas, Andrea Conto, Cris Puello, Farozco, Benito Taibo o Sara Fratini, uno por cada uno de ellos. Y son relatos contra el odio, la verdad es que son cortos, no tienen cada uno más de 50 páginas, como mucho aproximadamente. Estos son los relatos. La verdad es que yo conocía el libro por Javier Roscas, ya que le sigo en redes sociales y vi que habían sacado este, pues aprovechando una especie de lectura conjunta o ayuda a una chica con su trabajo fin de grado me he decidido a leerlo. Es un libro que me ha encantado, incluso hay una historia gráfica, son 6 relatos diferentes que nos demuestran que cuando hay cualquier tipo de odio no nos debemos callar, debemos decir nuestra opinión y luchar contra el odio. Y a mi me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.